Queremos encontrar el área de superficie de la parte del plano que se encuentra por encima de la región rectangular definida aquí, donde este primer intervalo cerrado es para X, el segundo intervalo cerrado es para Y, lo que significa que estamos tratando de encontrar el área de superficie de este plano sobre esta región rectangular en el plano X Y. Observe como X está en el intervalo cerrado de 1 a 6, Y está en el intervalo cerrado de 0 a 3. Primero veamos esto gráficamente. Entonces, el plano se representa en azul, y los planos amarillos definen el área en el plano X Y que nos preocupa. Si miramos hacia abajo en el plano X Y, estamos tratando de encontrar el área de superficie del plano azul sobre esta región rectangular en el plano X Y. Volviendo a nuestro trabajo, aquí está la fórmula que usamos para encontrar el área de superficie dada por F de X, sobre una región particular R. Tomemos un momento y expliquemos de dónde viene esta fórmula. Comienza aproximando un área de superficie usando paralelogramos. Por ejemplo, si desea encontrar el área de superficie de este paraboloide rojo y usamos paralelogramos para hacer esto, los primeros cuatro paralelogramos podrían verse más o menos así. De nuevo, podemos usar el área de estos cuatro paralelogramos para aproximar el área de la superficie roja. A medida que aumenta el número de paralelogramos, el área de los paralelogramos se aproxima al área de la superficie real. Entonces, a medida que el número de paralelogramos se aproxima al infinito, el área de los paralelogramos se aproxima al área de la superficie real. Cada paralelogramos puede definirse teniendo lados dados por el vector U y el vector V, y recuerde que podemos encontrar el área de nuestro paralelogramos determinando la magnitud del producto cruzado, lo que nos da esta expresión aquí. Entonces, nuevamente, a medida que el número de paralelogramos se aproxima al infinito, nos da esta integral doble aquí que nos da el área de superficie de la superficie sobre la región R en el plano xy. Volviendo a nuestro ejemplo, observe como la función dada f de x, y es igual a 6 más 5x más 7y. Ahora trabajemos para encontrar nuestras derivadas parciales. Entonces, el parcial con respecto a x, encontramos la derivada con respecto a x tratando a y como una constante. Entonces, el parcial con respecto a x sería solo 5 y parcial con respecto a y también sería diferente, con respecto a y, convirtiendo x como una constante. Entonces, tenemos un respeto parcial de y de solo 7, lo que significa que el área de superficie será igual a la integral doble de la raíz cuadrada. De uno más el respeto parcial a x al cuadrado que sería solo 5 al cuadrado más el respeto parcial a y al cuadrado, que sería 7 al cuadrado. Y luego para el diferencial A, usemos el orden de integración de dx y luego dy. Entonces, los límites de integración para x serían de 1 a 6. Con respecto a y integramos de 0 a 3. Observe como tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 25 más 49. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 75? Y debido a que 75 es igual a 25 por 3, sigamos adelante y escribamos esto como una raíz cuadrada de 3 veces una integral doble, y luego tenemos dxdi, o si queremos un dxdi. Y nuevamente los límites de integración son de 1 a 6 para x, y de 0 a 3 para y. Ahora va a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a x, entonces tenemos 5 raíces cuadradas de 3, multiplicadas por la integral de 0 a 3, en una derivada de 1 con respecto a x sería simplemente x. Entonces, por supuesto, cuando x es 6, tenemos 6, cuando x es 1, tenemos 1. Observe como esto se simplifica muy bien a 5. 5 por 5 raíz cuadrada de 3 sería 25 raíz cuadrada de 3. Entonces ahora tenemos 25 raíces cuadradas de 3 veces la integral de 0 a 3, de nuevo, si queremos un dx. Entonces tenemos 25 raíces cuadradas de 3, la antiderivada de un respecto de y sería simplemente y. E integramos de 0 a 3. Entonces tenemos 25 raíces cuadradas de 3 veces la cantidad cuando y es 3, tenemos 3, cuando y es 0, tenemos 0. Entonces, esta área de superficie x es igual a 75 raíz cuadrada de 3, y esto serían unidades cuadradas. Sin embargo, eso también nos dará una aproximación. 75 raíz cuadrada de 3, es aproximadamente 129.9038. Y, por supuesto, se trata de unidades cuadradas. Entonces, nuevamente, acabamos de encontrar el área de superficie de este plano azul sobre la región rectangular en el plano x y que se muestra aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.